¿Qué es la guerra de la independencia? ¿Qué es la guerra de la independencia? Esta concentración desproporcionada de la población ocasionó numerosos problemas como la escasez, la vivienda de trabajo y de alimentos. Debido a ello, la vida en la ciudad se tornó muy difícil. ¿Qué es la guerra de la independencia? La presencia de fuerzas españolas en México seguía hasta que en 1825, cuando el último reducto de la monarquía instalado en San Juan de Ulua fue vencido por el ejército y la armada nacionales. A pesar de ello, los sentimientos negativos en contra de los españoles continuaron agitando a la sociedad mexicana durante algunos años más. Entonces, para eliminar cualquier forma de presencia hispánica, se dictaron leyes de la expulsión de españoles en 1827 y 1829. Este contexto de desconfianza tuvo lugar a una conspiración encabezada por Joaquín Arenas, quien intentó emprender una revolución con la finalidad de restaurar la monarquía española en México, la cual fracasó. Entonces, después de ser privado de su fuero eclesiástico y ser declarado culpable de traicionar a la nación, fue fusilado. El último intento de reconquista peninsular fue encabezado por el gobierno español y respaldado por la Santa Alianza. En este caso, algunos barcos hispánicos arribaron a puertos mexicanos desde Cuba. Sin embargo, tras unos meses de lucha, en septiembre de ese año, las mermadas fuerzas españolas fueron obligadas a capitular. Derrotados, pero sin aceptar la independencia de México, los peninsulares se retiraron del territorio nazional. En 1836, luego de varios años de conflictos y tensiones en España y México, la corona española reconoció al fin la independencia mexicana. Hoy en 1847, inicia la guerra de castas aquí en Yucatán. Hoy en 1877, en donde Díaz está asumiendo la presidencia enarbolando el lema de no a la reelección. Hoy en 1884, Díaz se religió por primera vez de manera discontinua y sin embargo no cumplió su lema al no reelección. Hoy en 1889, inicia la construcción del mercado en la plazoleta de Loreno, cuyos componentes principales son el hierro y el vidrio. Laureana Wright Dirigió Violetas de Anahuac, periódico de tendencia feminista que comenzó a publicarse en el 4 de diciembre de 1887. Por medio de este, se intentó difundir la idea de que las mujeres debían educarse. A principios del siglo XX, el movimiento encabezado por los hermanos Flores Magón expuso su ideario en las páginas del periódico Regeneración. La trascendencia de los periódicos aumentó hasta alcanzar las cifras de tiraje más altas hacia finales del siglo XIX. Durante esa centuria, los diarios más importantes fueron el siglo XIX, el monitor republicano y el imparcial. Este último fue el primer periódico en el que se utilizaron linotipos y rotativas. Al inicio del siglo XX, sus enormes tiradas rebasaron los 50.000 ejemplares. El costo de cada uno era de un centavo. En el transcurso del siglo XIX, surgieron cada vez más imprentas y se modificó el formato de las publicaciones, así como los intereses políticos y culturales de los editores. Además de periódicos, se produjeron muchas revistas, por lo general, pertenecientes a asociaciones culturales tanto de la Ciudad de México como de otras localidades del país. Entre las revistas más reconocidas de ese tiempo se encuentra El Renacimiento, creada y dirigida por Ignacio Manuel Altamirano. Esta tuvo una larga existencia. Desde la década de 1880, las mujeres comenzaron a participar activamente en el periodismo. Estos fueron algunos acontecimientos sobre el periódico del siglo XIX y los movimientos feministas de ese tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!